Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Fórmula Fons. Bueno, realmente está solo Fons hoy, ¿vale? Fórmula no ha podido venir. Me encanta hacer este chiste, yo creo que lo voy a hacer en todos los vídeos, ¿eh? Yo lo diré. Bueno, que hoy vamos a hablar del Fórmula 1 2017 de Codemasters, ¿vale? Lo habéis visto en el título. Y, bueno, creo que es el momento adecuado para hablar de este videojuego, ¿vale? Ya sabéis que este canal está orientado a la Fórmula 1 y este es el videojuego exclusivo de esta competición. Así que, bueno, aparte de que a mí también me gusta mucho grabarlo, ya conocéis el canal, vaya, no voy a presentarlo. Si sois nuevos, podéis clicar en el nombre de Fórmula Fons y vais viendo que todo en este canal está relacionado con este videojuego o con opiniones sobre la temporada de Fórmula 1 actual u otras. Bien, o experiencias mías, tontas. En fin, el canal es una maravilla, tú suscríbete que está muy bien. Si eres nuevo y si ya eres viejo, pues estarás suscrito ya. No te des suscribas. Estaría feo. Bueno, ya han pasado dos semanas del lanzamiento, ¿vale? Del día 25, aquel día que estuve yo en Steam, hasta las 2 de la mañana para que me activaran el juego. Y creo que ahora que han pasado dos semanitas y el hype inicial pues va bajando, ¿no? Y empiezas a tener la mente fría para analizar. Creo que es el momento para hablar de qué tal es este F1 2017 de Codemasters. Que para mí es el mejor de la saga, ¿vale? Con diferencia. Pero bueno, vamos a explicar las cosas que me gustan y las que no, porque hay muchas cosas que siguen estando muy mal. Y además, así de esta forma, con este video, igual aquellos que tenéis dudas sobre todavía si comprarlo o no, pues igual os ayudo un poco, porque a veces me preguntáis por redes sociales y... Bueno, pues yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Una de las cosas que mejor tiene este juego respecto a los anteriores de Codemasters e incluso a cualquier Fórmula 1 que haya salido nunca, al menos que yo recuerde, ¿vale? Llevo jugando desde el 2005. Es el tema de la variedad. Es el juego con mayor variedad que he visto en mi puta vida exclusivo de Fórmula 1, ¿vale? Ojo, porque sí, Project Cars te ofrece muchas cosas, Gran Turismo te ofrece muchas cosas, muchas categorías. Estamos hablando de Fórmula 1, que solo sea Fórmula 1. En este juego tenemos los coches de la temporada normal, unos cuantos coches clásicos, un montón de campeonatos de que si corres no sé cuántas carreras con un coche, con otra, tal. Modos de juego, el multijugador tiene también como niveles o no sé qué follón. Yo multijugador no suelo jugar, ¿vale? Yo lo online no lo suelo tocar en todo el año, pero bueno, ahí está, para el que le guste. Hay de todo, ¿vale? Contrarrelojs, hay... Bueno, la trayectoria que está más preparada que nunca, ahí tienes un montón de pirulas. El tema de los eventos semanales y los eSports, que eso lo han hecho para el que más le guste tomar esto en serio, que eso también es un puntito muy interesante, ¿vale? Le da un poquito de vidilla al juego. Para mí, en variedad, creo que este juego es al que más horas se le puede echar sin que te llegues a aburrir, ¿vale? En plan de decir, joder, yo en Fórmula 1 2016 a veces decía, guau, ¿qué hago? A ver, tengo la trayectoria ahí, no me apetece trayectoria. ¿Qué otra cosa puedo hacer? A ver, pues o te echabas un campeonato o echabas carreras y decías tú, venga, hoy que me llueva en Mónaco y te ponías tú lluvia en Mónaco. Pero aquí tienes un montón de campeonatos que están ahí, o sea, en plan, hay como 7 u 8, si no me equivoco. Yo qué sé, tienes tiempo para ir haciéndolos, tienes variedad. Que al fin y al cabo es lo que se piden en un juego que es una entrega anual y que puede llegar un momento que en febrero te lo compras ahora y en febrero estás hasta la polla ya, hasta que salga el siguiente. Así que a mí me gusta esto. Otro tema que me gusta bastante es el de la dificultad. Creo que está muy bien ajustada en este juego, por fin, ¿vale? Ya era hora. O sea, esta vez en vez de tener 6 categorías o 7 diferentes, estas de principiante, amateur, leyenda, tal... Ahora puedes elegir con una barra tu dificultad, es decir, de 0 a 110, dime, ¿cuánto te ves tu capacidad para conducir? ¿A qué nivel? ¿El 91? Pues 91, ya está. Y de esa forma es muy personalizable porque a lo mejor el 91 se te hace mucho, pero el 87 no. Y juegas ahí en tu dificultad personalizada a tope, me parece una gran idea que han tenido... Bueno, una gran idea no, porque está en cualquier otro juego de coches esto ya estaba. Pero bueno, hacen bien en implantarlo, ¿vale? Me gusta que lo hayan implantado. Y con esto que voy a decir ahora me van a caer muchos palos de los más puristas del sim racing, pero bueno, me da igual. Lo voy a decir porque de verdad que lo siento así. Yo he probado otros simuladores, ¿vale? He probado Refactor 2, he probado Assetto Corsa, he probado Automovilista... Y sí, transmiten sensaciones más reales. Todo lo que tú quieras. Pero a mí, cuando cojo un Fórmula 1 en este videojuego, a mí, personalmente, sí me creo estar dentro de un Fórmula 1. La gente insiste mucho en que esto es un videojuego arcade, es arcade, es arcade. Como quitándole valor al juego. Pues mira, chicos, yo no me subí a un Fórmula 1 en mi puta vida real, ¿vale? Nunca. Así que no puedo hablar de cuáles son las sensaciones más realistas. Hay gente que tampoco se ha subido nunca a un Fórmula 1 y da unas lecciones que flipas, ¿eh? Pero bueno, no quiero meterme con nadie. Yo, por ejemplo, no me he subido nunca a un Fórmula 1 y no sé lo que se siente y nunca lo voy a saber. Pero en este juego, pues oye, a mí, en un coche de este año, me pongo ahí en el juego. Yo no digo que al coger un piano sea muy real, porque es verdad que hay otros juegos que lo que es el circuito lo simulan mucho mejor. Pero a mí el coche, pues se me hace difícil de controlar. Tienes que tener cuidado al salir de curvas, apretar gas. Eso no es arcade, ¿vale? Un arcade es el Trackmania. Un arcade es que tú le das al R2, por hablar de que juegas con mando, ¿vale? Tú le das al R2, puedes pillar las curvas a fondo, pues haces lo que te dé la gana. Pero en este caso no. O sea, tú, si juegas sin ayudas y juegas en una dificultad más o menos alta, esto es exigente. Es un juego exigente. Por lo menos, para mí, que soy, digamos, un nivel medio-bajo de jugador de videojuegos. En este caso, de Fórmula 1, ¿no? Yo que tengo un nivel medio-bajo de conducción, que al fin y al cabo es el que tiene la mayoría de usuarios que juegan a este juego, ¿vale? Porque no creo que todo el mundo sean unos putos pros. No sé, de verdad, no creo que esté por debajo de la media nacional el nivel de jugar a videojuegos. Oye, a lo mejor ahora me dejáis en comentarios. No, pues yo gano con un Sauber en el 110 de dificultad. Pues mira, tío, me estás mintiendo, ¿vale? No te voy a creer. Pero es eso, o sea, que un juego sea... Yo no digo que sea simulación pura, este Fórmula 1 2017. Pero para mí es más real que los anteriores, ¿vale? O sea, siento más realismo a la hora de coger el volante, literal, ¿vale? Mi volante de mi casa, mi Truck Master, que en otros juegos, ¿vale? De Code Masters. Que no siento tanto realismo como en automovilista, por ejemplo, si te coges un Fórmula 1 de esos. No, pero a mí este me divierte más. Pero esto ya es un tema totalmente personal, insisto. Me divierte más estos coches que los de otros juegos. ¿Es más real, es menos? No lo sé. Creo que para medir el realismo tienes que haber probado un simulador real, al menos, o un coche, o qué sé yo. A mí me parece un buen juego que te transmite buenas sensaciones. Y que son más de las que el propio juego busca. Porque tampoco necesita vender simulación. Este juego está orientado para todos los públicos. Está orientado para mí, que me gusta jugar con volante y sentirme un poco Michael Schumacher. Y para mi primo Antonio, que tiene 30 años, se tumba en el sofá, se pone a comer doritos con una mano. Y con la otra está con el mando, ¿vale? Es un juego orientado para todo el mundo. Y teniendo en cuenta eso, creo que está muy logrado el tema de la simulación, entre comillas, que consiguen con el coche y con los circuitos. Que ojo, con esto no quiero decir que no haya que ser exigente con el juego, ¿eh? Que tiene muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, el tema del sonido de los coches. De los coches clásicos, sobre todo, porque los actuales, yo creo que más o menos está logrado. Pero los clásicos, hostia, han cogido un tono estándar del 2013 y lo han vuelto a poner ahí con corta pega. Eso está mal, ¿vale? Eso está mal. Y hay que reconocer las cosas. O sea, a mí este juego me gusta, pero tiene cosas que están muy mal. Igual que la inteligencia artificial. Pues a veces no funciona bien. A veces dices, ¿qué le pasa a ese señor en el cerebro? ¿No? En las resalidas de los safety car, por ejemplo. Por ejemplo, siga habiendo esta cosa desde el 2016, ¿vale? Porque es al último... Es al primero que jugué yo de nueva generación. Porque en el 2013 y eso no lo recuerdo así. Pero en estos nuevos, en los safety car o en los virtual safety car, coge un coche, te adelanta y te dan por culo. Y no le puedes recuperar la posición. Me pasa... No siempre, ¿vale? Pasa a veces que dices, me he quedado aquí con una cara de idiota que me ha pasado ese tío. Y como le intentes... Joder. Y como le intentes tú recuperar la posición, te sancionan. O sea, un poco en plan, ¿qué pasa aquí, vale? Un poquito de cuidado con estos bugs, llamémoslo así, ¿no? Son cosas que tienen que cuidar. Igual que tienen que mejorar... Oye, pues a mí me gustaría más... Un poco más de realismo. Siempre se le puede pedir un poquito más de realismo. Pero teniendo en cuenta que es un videojuego orientado a todos los públicos, ¿vale? Es que la estrategia de marketing de Codemasters no puede ser contentar a los que... Solo a los que jugamos con volante, ¿vale? Que sería mi caso. Tienen también que buscar el usuario medio que tiene un mando en su casa y quiere un juego de carrera sencillo y punto. Que también te digo, de sencillo no tiene nada. Porque, por ejemplo, en el modo trayectoria, tú te metes para mejorar el coche y te salen una cantidad de piezas y mejoras ingenieras que yo no lo entiendo, ¿vale? Yo me meto y llevo viendo Fórmula 1 muchos años. Y yo lo veo y digo, joder, pues voy a ir mejorando lo que me recomiende el juego porque no lo entiendo bien. O sea, son temas muy complejitos. Yo creo que está bastante logrado el tema de sentirte de... El tema de sentirte un piloto de Fórmula 1 yo creo que lo han logrado, ¿vale? Porque tú en la trayectoria, que si el MGUH tengo que mejorar, que si tengo que cambiarlo cada cinco carreras, que si no se me rompe y tal... Te da una sensación de... Joder, estoy tomando decisiones yo y tal. Es un juego muy orientado a los que vemos en la competición durante todo el año. No te creas que un usuario casual de juegos de coches se mete en la trayectoria y entiende qué cojones está pasando ahí. No es fácil, ¿vale? El tema de los coches clásicos, pues también es un puntazo, ¿vale? Es algo que no teníamos desde 2013. Y oye, pues es eso, le añade variedad al juego. Eso sí, me gusta, ¿vale? Porque me gusta mucho el tema de los coches clásicos, pero creo que no está bien planteado. Es decir, eso es algo que no me gusta y que sí a la vez. Es algo curioso, ¿no? O sea, me gusta que haya coches clásicos, mola. Pero creo que no está bien planteada la forma de meterlos. Es decir, está bien tener el McLaren de Senna, pero no mola correr a la vez en la misma carrera que te has que correr contra un coche de 6 años después. Quiero decir, le quita ahí un algo de realismo, o qué sé yo decirte. Algo de competición. Le quita como seriedad, digamos, ¿no? Algo... Yo sé que esto es muy difícil lo que voy a decir ahora, pero creo que es el momento de que los juegos de Fórmula 1 de Codemasters hagan como hizo el Fórmula 1 Challenge, que es meter varias temporadas. Es decir, yo, por ejemplo, para mí, preferiría un DLC o algo así que fuera una temporada completa, histórica o dos, que meterme un coche de cada 4 o 5 años. No sé si me explico. Es decir, tú a mí me pones, en este F1 2017, la temporada, por decir algo, 1997 completa, con todos los coches y pilotos de esa época y esos circuitos. Y para mí eso vale más que tener el McLaren del 88 de Senna, el del 98 de Hakkinen, el Ferrari del 95 de no sé quién. Al final no puedes simular una temporada, no puedes jugar a eso con los gráficos actuales. No sé si me explico, ¿vale? Creo que el tema de los coches clásicos está bien, porque, oye, al final mola. Dices, voy a coger el coche de Senna, mira qué chulo tal con las... Bueno, voy a decir con las pegatinas, no, porque, claro, las de tabaco tienen que quitarlas, pero bueno, eso es un tema para hablar aparte. Pero es eso, eh... Que... Hicieran una temporada completa, la que fuera, una o dos. O sea, me dices, temporada 2003 completa y me metes todos esos equipos... Hostia, eso sería la hostia. Yo pagaría 10 euros más como DLC por eso, por ejemplo, por decir una cantidad. Creo que esa tendría que ser el camino de implantar coches clásicos y no lo que han hecho este año, que es... Sí, te metemos 10 o 12 coches clásicos, pero están como si fueran de colecciones de unos ricos... Me invento los nombres de los pilotos... Eh... Pierde un poco, ¿vale? Lo que podría haber sido, no lo es porque creo que está mal planteado. Y por tema de licencias, no creo que sea, porque si tienes la licencia de un coche del 88, puedes conseguir las de todos los coches de esa época. Creo, vaya, eh... Tampoco lo sé, tampoco estoy metido en Codemasters, no sé cómo funciona. Pero eso es un cambio que yo haría, por ejemplo, ¿no? Aún así, está bien tener los coches clásicos, pero falta ese puntito de realismo. Bueno... Y más o menos vamos a ir acabando ya. No he hablado mucho del tema del online, porque yo no suelo jugar online nunca, pero porque no me gusta mucho, ¿vale? No sé, soy muy solitario yo para jugar. Y dicen que sí, que da algunos problemas. Creo que el error aquel que había de que salían como descalificados los pilotos en cada carrera, creo que ya está solucionado. No sé si seguirá habiendo más bugs. Aquí no puedo hablar con conocimiento de causa, porque no juego nunca online, vaya. Y por todo lo demás, pues sí, sigue habiendo detallitos que son mejorables. Pero para mí, en general, es un muy buen juego, ¿vale? Para mí es el mejor Fórmula 1 que ha habido nunca. Nunca, en serio. O sea, yo sé que la nostalgia de recordar el 2005, 2006 y tal, muy bien, pero es nostalgia, ¿vale? Este juego es mejor, para mí, sinceramente. Y ese juego me encantaron. Pero para mí este es mejor. ¿Y qué quieres que te diga? Yo recomiendo al que tenga dudas que se lo compre, ¿vale? Ahora mismo está por Instant Gaming a 30 euros. Os dejaré el enlace de descripción. Que, por cierto, sé que muchos ahora están diciendo, mírale, ha hecho todo el vídeo para venderme el juego. ¿Qué hijo de puta? Si yo quisiera venderte un juego, te podría decir cualquiera. Porque yo me llevo la comisión por venta, igual con este juego que con cualquier otro, ¿vale? Os recomiendo el juego que me gusta a mí. O sea, en mi opinión, en mi forma de jugar y en mi forma de entretenerme. ¿Que a ti te gusta más el Project Cast? Pues oye, desde ese link también llegas al Project Cast, ¿vale? Compra el que te dé la gana. De hecho, si yo os quisiera vender el Project Cast 2, sacaría más dinero porque es más caro. Pero es que yo os recomiendo este porque es el que me gusta a mí. Pero vaya, que sé que aún explicándolo va a haber gente que no lo entienda, ¿vale? Así que tampoco me voy a calentar mucho la cabeza. El caso, ¿este juego para mí lo recomiendo? Sí, ¿vale? No es el mejor juego del mundo, no es el mejor juego de la historia. Para mí es el mejor Fórmula 1 que ha salido nunca, eso sí. Pero bueno, te tiene que gustar mucho la Fórmula 1 también para que te guste. O sea, si eres un aficionado casual que la ve de vez en cuando... Te va a costar entender algunas cosas. Te puedes divertir porque es muy divertido, pero te va a costar entenderlo. Y si quieres un juego que no te implique la seriedad que te implican otros como Assetto Corsa o simuladores como iRacing, que son juegos que son para competir más que para jugar, yo te recomiendo antes este, ¿vale? Porque yo busco más jugar que competir súper en serio. Y para mí el juego ideal es este Fórmula 1. Así que nada, vosotros veréis, oye, tampoco os quedéis solo con mi opinión. Buscad análisis de revistas especializadas, buscad comentarios de otros youtubers y otra gente que habla. O sea, yo tampoco tengo la razón absoluta. Al fin y al cabo esta es mi opinión. Habrá otros que tengan otra y a lo mejor, pues uno dice que el juego es una mierda y entre la opinión que digo yo y la que él, tú llegas a elucubrar tu propia opinión y consideras si te merece la pena comprarlo o no. No os quedéis nunca solo con una opinión, ¿vale? Y mira, esto es un consejo no solo para esto, sino para la vida en general. Intenta escuchar todo lo que puedas acerca de algo y sacar tu propia opinión. Porque te va a ir mucho mejor en la vida, ¿vale? Vas a estar un paso por delante de los demás. La gente que solo se queda con una opinión o con la opinión que le gusta escuchar puede ser un poco más feliz, pero es bastante más ignorante, ¿vale? Y no conviene en esta vida ser ignorante. Está muy jodida. Joder, estoy dando unos consejos de abuelo ahora mismo. Parezco mi bisabuelo, el que murió en la guerra, ahí dando lecciones de Vea, chico, tienes que hacer las cosas y tal. En serio, buscad opiniones en todos sitios y sacad vuestra propia conclusión. Vais a ser más felices y más inteligentes y mejores consumidores, ¿vale? Así que nada, ya voy a acabar. Eso sí, una opinión que no tenéis que consultar a nadie es el tema de suscribirse al canal, ¿vale? Eso lo tenéis que hacer sí o sí, porque está muy bien. Darle like a este vídeo igual. Darle like a este vídeo es prácticamente lo que te lleva al Nirvana. Y ya está, y dale like, suscríbete, deja tu comentario. Quiero leeros, ¿vale? Quiero leeros y ver qué opinión tenéis vosotros los que ya tengáis el juego, los que tengáis dudas. A lo mejor os puedo solucionar algo. Y ya está, ¿vale? Y eso, que os vaya bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao. Los diez minutos he llegado, ¿no? Chau. Gracias por ver el video.